Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Trading Card Game Online Estamos de vuelta y esta vez estamos con la nueva colección Ya ha salido desde hace unas cuantas semanas, sí que es cierto Pero el último fin de semana fue el primer fin de semana donde esta colección ya se podía utilizar para torneos Y como no, si tenemos a nuestra disposición mazos competitivos que se han probado que son efectivos ¿Por qué no enseñaros esos mazos antes que mazos que he hecho yo? Que también los he hecho, no lo voy a negar Pero los resultados han sido un pelín desastrosos en según qué casos En cualquier caso, el primer mazo que os quería enseñar evidentemente no podía ser otro Tenía que ser un mazo basado en Reshiram y Charizard Relevos Reshiram y Charizard GX Relevos, no sé en qué orden se tienen que decir estas cosas Quiero decir, primero va Relevos, primero va el nombre, primero va GX, no, eso no puede pasar En cualquier caso, Reshiram y Charizard Tag Team Para ya entendernos entre todos y porque Tag Team mola mucho más que decir Relevos Esta carta es una de las cartas principales de la colección Tanto porque forma parte de la portada de los sobres y todo eso Como porque es una carta muy buena Básico, como todos los Pokémon Relevos, 270 puntos de salud tipo fuego, 3 ataques Enfado, este ataque hace 10 puntos de daño más por cada contador de daño en este Pokémon O sea, teniendo en cuenta que tenemos un Pokémon con 270 Es muy posible que nos aguante algún golpe y nuestro enfado puede hacer muchísimo daño Pero después, en el caso de que no nos golpeen, no pasa nada porque estando frescos Podemos utilizar el segundo ataque Impacto Igneo por 4 energías, 230 Este Pokémon no puede usar Impacto Igneo durante tu próximo turno Un efecto secundario maligno, bueno maligno, negativo mejor dicho Ya que no nos permite utilizar Impacto Igneo en el siguiente turno Pero no pasa nada porque 230 es una gran cantidad de daño Y al siguiente turno si nos golpean siempre podemos atacar con enfado Y luego tenemos Doble Llama GX Todos los ataques GX de los Pokémon Tag Team Tienen la capacidad de que obtienen efectos secundarios Si tenemos un número de energías extra al coste del ataque Por ejemplo, Doble Llama GX por 3 energías fuego pega 200 puntos de daño Pero el efecto dice que si este Pokémon tiene por lo menos 3 energías fuego adicionales unidas a él Además de las del coste de este ataque, o sea, 6 energías fuego Este ataque hace 100 puntos de daño o más Y el daño de este ataque no se ve afectado por ningún efecto en el Pokémon activo de rival Es decir, si tienes 3 energías, Doble Llama GX hace 200 Y ya está, si en lugar de 3 tienes 6 energías El ataque hace 300 puntos de daño en lugar de 200 Y no se ve afectado por ningún efecto en el Pokémon activo del rival Muy bien, este es el Pokémon principal Tiene muchísimas cosas a su favor Unos buenos PS, unos buenos ataques Un gran soporte para el tipo fuego que también ha llegado con esta colección Y lo veremos a continuación Entonces, de esta carta, de este Pokémon he visto muchas variantes He visto variantes con Jirachis, he visto variantes sin Jirachis Y lo que no había visto hasta ahora, y mira que cae de cajón Es una variante que utilice a Volcanion Este Pokémon básico que también ha sido introducido en esta misma colección Si mal no recuerdo, dejadme comprobarlo Sí, el símbolo es el mismo Volcanion tiene también dos ataques que de hecho benefician mucho a Charizard y Reshiram En su primer ataque, Prender Fuego, dice Busca en tu baraja una carta de energía, fuego y unela a uno de tus Pokémon Si sales segundo y es tu primer turno Busca hasta tres cartas de energía, fuego y unela a tus Pokémon de la manera que desees Después, baraja las cartas de tu baraja Evidentemente, lo que quieres hacer Si llevas esta variante del mazo Es empezar segundo Empezar segundo y con un Volcanion Por eso llevamos cuatro Y utiliza en el primer turno un Prender Fuego Para unir directamente tres cartas de energía, fuego a uno de tus Pokémon en banca Preferiblemente un Reshiram y Charizard Pero es que además, este Volcanion cuenta con un segundo ataque Llamada Explosión de Calor Intenso Que hace 50 puntos de daño Pero si tienes por lo menos cuatro energías, fuego en juego Tanto puede ser a unidas al activo como a tus Pokémon en banca Eso no lo especifica, así que puede ser cualquiera Este ataque hace 60 puntos de daño más Y esto es muy importante porque 50 más 60 son 110 Lo cual te da una ventaja muy grande Contra el mazo de Zapdos más Ultraentes De hecho, aparte de la partida que os enseñaré más adelante Grabada en plan, no en directo Intenté hacer un stream usando este mazo Lo tuve que cortar muy rápido Porque por algún motivo mi internet últimamente está muy loco Y no sé, es como que se me consume el ancho de banda súper fácil Y se me caen los streams Y es un fastidio la verdad Pero me dio tiempo a grabar una partida Donde Volcanion brillaba por sí solo Y eso es lo que os querría enseñar Más otra partida que sea más sencillita Más típica Más de cargarte un Cherezade y Reshiram Y acabar la partida a los pocos turnos de empezar Porque ya lo tienes cargadísimo Pero bueno También si alguien se pregunta ¿Por qué solo llevamos dos en lugar de tres? Que suele ser lo normal para los Pokémon GX Es porque, aviso para navegantes Si alguien no se ha enterado Los Pokémon Tag Team o de relevos Cuando quedan fuera de combate Dan tres cartas de premio en lugar de dos Con lo cual pues Para un mazo de estas características Donde seguramente más de dos Reshiram y Charizard No vamos a poder cargar Pues llevamos solo dos Y ya está Y esta variante también incluye Un Eevee y Snorlax GX Otro Pokémon Tag Team Su primer ataque a Legrón Une una carta de energía de tu mano A uno de tus Pokémon Es más aceleración de energía en cierto sentido Presión Camión Si el Pokémon Activo de tu rival Es un Pokémon Evolución Este ataque hace 120 puntos de daño más Por cuatro incoloras Es también fácil de cargar En el sentido de Que también se beneficia Del mismo soporte de Reshiram y Charizard Ya que es un Pokémon incoloro Y su ataque GX Amigos, Megatón GX Hace 210 Si tienes por lo menos Una energía adicional Roba cartas Hasta que tengas 10 cartas En tu mano Yo imagino que la inclusión De este Eevee y Snorlax Es la opción de tener Otro atacante Que no sea Reshiram y Charizard Y que por lo menos No tenga la misma debilidad de agua Que tenga una debilidad diferente Digo yo Que principalmente es eso No se me ocurre tampoco Ningún matchup Donde Eevee y Snorlax Pueda ser mejor Que Reshiram y Charizard Seguro que hay alguno Seguro Solo que ahora mismo No caigo Pero si que es verdad Que a lo mejor Contra mazos Que utilicen Pokémon Evolución Como puede ser Zoroark Por ejemplo El presión camión Pues ya te viene bien Y además Lo puedes utilizar cada turno No como el impacto Igneo De Reshiram y Charizard También es cierto Que con los Pokémon Relevo Como son todos básicos No se ven tantos Mazos Evolución Como antes de que salen Estos Pokémon Pero bueno Pasemos al resto de cartas Cartas de entrenador Quiero destacar Un par de cartas Antes de nada Que es El nuevo soporte Que ha recibido El tipo fuego Por un lado Tenemos la soldadora Este partidario Te dice que une Hasta dos cartas Energía fuego De tu mano A uno de tus Pokémon Si lo haces Roba tres cartas Evidentemente Aceleración de energía Que además te da robo Así que es una carta Muy buena Para mazos De tipo fuego Snorlax También se beneficia Porque es incoloro Y también le sirven Las energías Y esta carta No especifica Que tengan que unirse A un Pokémon De tipo fuego Así que También en el caso De que por lo que sea No consigamos Acelerar energías Con Volcánion Contamos con la soldadora Y energías en la mano Para cargar A Reshizar Otra carta nueva También es el cristal fuego Pon tres cartas Energía fuego Tu pila descartes En tu mano Nos recupera energías Y también nos permite Colocarlas al momento Con la soldadora Y por lo demás Cartas nuevas En el sentido de que Sea soporte Del tipo fuego No hay más Pero contamos Con varios partidarios Nuevos Que también son muy buenos Por un lado Tenemos exploración De verde Puedes jugar esta carta Solo si no tienes Pokémon con habilidades En juego La restringe un poco Pero no pasa nada Porque nuestro mazo Cumple esta Esta condición Perfectamente Busca en tu baraja Hasta dos cartas De entrenador Enseñalas y Puedes las en tu mano Después baraja Las cartas de tu baraja Dos cartas de entrenador Efecto muy poderoso Puedes buscarte Un partidario Para el siguiente turno Un objeto cualquiera Puedes buscarte La nido ball Si necesitas Pokémon Puedes buscarte Un estadio Si lo necesitas Cualquier cosa La verdad Una herramienta Si te hiciera falta Otra carta nueva Es la estrategia Del teniente surge Puedes jugar esta carta Solo si te quedan Más cartas de premio Que a tu rival Durante este turno Puedes jugar Tres cartas de partidario Yo diría que El principal efecto De esta carta Es que puedes jugar Un surge Para luego jugar Una exploración de verde Para coger un objeto Y un tercer partidario Que puedas jugar este turno Puedes hacer surge Para verde Cogerte un objeto cualquiera Más cogerte Yo que sé Un guzmán O un juez Y jugarlo todo En el mismo turno Se lleva solo uno Porque bueno Solo se puede utilizar Si vas perdiendo la partida Pero bueno Ahí está La posibilidad Y ya lo demás Son partidarios Que ya conocemos Por ejemplo Un par de guzmanes Cambia uno de los Pokémon En banca De tu rival Por su Pokémon activo Si lo haces Cambia tu Pokémon activo Por uno de tus Pokémon En banca También pues Si quieres atapar Algún Pokémon en banca Y golpearle fuerte Con reshizar Para eso tienes el guzmán Un par de kukui Kukui viene bien Porque fijaos Que reshizar Se quedan 230 Entonces Si quieres Acabar de un solo golpe Con otro reshizar Necesitas por un lado La cinta elegida Una herramienta Que dice que los ataques Del Pokémon al que esté unida A esta carta Hacen 30 puntos de daño Más al Pokémon GX O a activo O Pokémon X Activo De tu rival Con lo cual De 230 Pasaríamos A 260 Y como nos quedamos A 10 puntos Y acabar con un reshizar Tenemos que Subirle también Con el kukui Roba 2 cartas Durante este turno Los ataques de tus Pokémon Hacen 20 puntos de daño Más al Pokémon De activo de tu rival Pero un total de 280 Suficiente para acabar Con otros reshizar Para el mirror match Un enfrentamiento Contra el mismo tipo de mazo Nos va a venir muy bien Y también le funcionan A Volcanion Porque Se quedan en 110 Con la cinta elegida Serían 140 Más El kukui Son 160 Suficientes Para acabar Con un Dedén Con Si no Me he liado 110 Más 30 140 No 160 Suficiente para acabar Con un Dedén GX Otro Pokémon Que también ha salido En esta colección Que aquí No se utiliza Pero que En otros mazos se utiliza Porque tiene una habilidad Bastante buena Pero bueno Lo que digo Kukui tiene sus funciones Una zarala Pon uno de tus Pokémon Que tenga algún contador de daño Sobre él Y todas las cartas Unidas a él En tu mano Nos puede ayudar A curarnos un reshizar O un Eevee Snorlaxi E impedir En el caso de que estén tocados Que nos lo debiliten Y que el oponente robe 3 premios Y por último Los partidarios Tenemos un juez Cada jugador Pone las cartas de su mano En su baraja Las baraja todas Y roba 4 cartas Para fastidiar la mano del rival Si veis que se llena De muchas cartas en la mano Siempre viene bien Utilizar un juez Limitarle la mano A 4 cartas Y seguramente Cuantas menos cartas Tenga el rival en su mano Menos cositas Podrá hacer con su mazo Después En cuanto a herramientas De clase tenemos aquí 200 elegidas Que ya les hemos visto Más una capucha clandestina Evita todos los efectos De las habilidades de tu rival Infligidos al Pokémon Al que esté unida Esta carta Elimina los efectos Ya existentes La principal función De esta herramienta Es contra mazos stall Que se han visto bastantes Que utilicen Bileplume Bileplume es una nueva carta Que también ha salido Que tiene un efecto Que dice que cuando es El Pokémon activo No se ve afectado Por Los No se si es por los Pokémon GX En general O por los Pokémon relevo Ahora no lo tengo claro O quizá con los Pokémon básicos Ahora mismo Perdonadme Pero exactamente No se Cual es el efecto De Bileplume Solo se Que sin esta capucha Clandestina Ese Bileplume Nos anula Todo el mazo Yo imagino Que será Pokémon básicos Porque si no No se entiende Podríamos atacar Con Volcanion En cualquier caso Con Pokémon básicos No podríamos hacer nada Así que la capucha La necesitamos Para Bileplume Si me saliera Una partida Contra ese mazo Pues os la enseñaría Si no Pues no Pasamos a los objetos 4 Nido Ball Para buscar nuestros Pokémon Solo tenemos básicos Así que la Nido Ball Ya nos viene genial No hace falta Un Ultra Ball Sobre todo porque Con este mazo Ya tenemos otras cartas Que nos descartan Y tampoco podemos Pasarnos mucho 4 Poké Gear 3.0 Mira las 7 primeras cartas De tu baraja Puedes enseñar Una carta de partidario Que encuentres entre ellas Y ponerla en tu mano Pone el resto de cartas De nuevo en tu baraja Y barájalas todas Este mazo no utiliza Cintia Que es un partidario de robo Que se utiliza bastante A menudo En nuestro caso Tenemos exploración de verde Y como no tenemos Tanta búsqueda De cartas O de partidario Porque no No tenemos la Cintia Pues en su lugar Tenemos el Poké Gear Que cumple una función Similar Nos busca partidarios Llegamos también Como no mezclamos La mano nunca Porque no tenemos Cintias Tenemos el capturador Personalizado Que dice Puedes jugar dos cartas De capturador personalizado De una vez Si has jugado una carta Roba cartas Hasta que tengas Tres cartas en tu mano Efecto decente Si no tenemos nada mejor Pero lo que nos interesa Es el segundo efecto Si has jugado dos cartas Cambia uno de los Pokémon En banca de tu rival Por su Pokémon activo Es otro efecto de Guzmán Lo bueno es que Como tenemos exploración De verde Perfectamente podemos utilizarla Para buscar dos capturadores Personalizados Con lo cual tenemos Verde y lo convertimos En un Guzmán Solo que sin cambiar nosotros O si ya tenemos uno Podemos usar verde Buscar una carta de objeto Cualquiera Un segundo capturador Y también tenemos el efecto Así que Es una carta Que funciona muy bien Con este partidario Y por eso Esta persona Decidió Incluirla Y para Poder utilizar bien En la soldadora Necesitamos energías En la mano Y por eso tenemos El pedernal ardiente Puedes jugar esta carta Solo si descartas Otras dos cartas De tu mano Busca en tu baraja Hasta cuatro cartas De energía fuego Enséñalas y ponlas En tu mano Después baraja Las cartas de tu baraja Pedernal Soldadora Ya podemos unir Las energías Incluso nos sobraría una Digo una Porque es una Desde la mano Y dos por el efecto De la soldadora Y cuando no tengamos Energías en la mano Ni en el mazo Como he dicho Las recuperamos Con el cristal fuego Pones tres cartas Energías fuego De tu plena De descartes En tu mano Después Otras cartas De objeto De las cuales Solo llevamos una copia Un cambio Que siempre viene bien Cambia tu poca en activo Por uno de tus poca en banca Por si te hacen un guzmán No tienes que cambiar O lo que sea Esto retira por cuatro Así que mejor usar el cambio Retira por tres Mejor usar el cambio Retira por dos Mejor usar el cambio El cambio O guzmán A más opciones nos sirven O incluso la zarala Si podemos utilizarla Una cambia de rescate No tenemos muchos pokemon Así que si en algún caso Lo tenemos que descartar Yo que sé Libby el snorlax Uno de los reshizards Y hasta el otro en premios O lo que sea La cambia viene bien Para recuperar pokemon A pesar de que llevamos Muy poquitos Un soplador de campo Esta carta no se veía Mucho últimamente Elige en cualquier combinación Hasta dos cartas de herramienta Pokemon y cartas de estadio Un juego Tú ya soy tu rival Y descartarás Imagino que esta carta Viene especialmente bien Contra ese nuevo mazo Stoll Que también ha surgido Que utiliza también Shedinja Un nuevo Shedinja También Que puede convertirse En una carta De herramienta El propio pokemon Se convierte en una carta De herramienta Y hace que cuando Golpees a un pokemon Y lo debilites Si tiene ese Shedinja herramienta Unido El pokemon No da cartas de premio Entonces Ese mazo Creo que funciona En una combinación De cartas Que ahora no sé Cuáles son la verdad Pero bueno De alguna forma Con el oranguru Que te recupera Cartas del descarte Y tal Como que puedes Ir reciclando Continuamente Estos Shedinja Con lo cual Por mucho que estés Golpeando No estás robando premios Y acabas perdiendo La partida Porque Gastas cartas Te quedas sin mazo Y pierdes Por deck out Y entonces Pues con este soplador Podemos impedir Que Shedinja Haga eso Porque como se convierte En una herramienta Lo podemos descartar Por último Cartas de estadio Una fábrica Ignea Prisma Una hora del turno De cada jugador Este jugador puede descartar Una carta de energía Fuego de su mano Si lo hace roba Tres cartas Es otra forma De robo extra Que tenemos Las cartas Fuego en el descarte No nos perjudican Porque tenemos los cristales Y después Dos central energía Los pokemon GX Y pokemon X En juego No tienen Ninguna habilidad Es útil para anular Yo que sé Un montón de cosas Zorar GX La anula es la habilidad Tapula LGX El anulas Dedent GX El anulas Etcétera Me he enrollado mucho Para explicar el mazo Pero yo creo que ha quedado Bastante clarito Bueno Un último detalle Que se me olvidó comentar Poción máxima Cura todos los puntos de daño A uno de tus pokemon Si lo haces Descarta todas las energías Unidas a ese pokemon De nuevo Igual que la zarala Para impedir que el oponente Robe premios Podemos curar Un reshirami charizard Y no pasa nada Porque Con un cristal fuego Podemos Unirle Tres energías En el mismo turno Con lo cual Ya podemos golpear Con enfado O con doble llama GX Ya sabéis Poción máxima Te curas Descarta las energías Cristal fuego Recuperas tres energías Unes una de la mano Unes dos con la soldadora Todo perfecto Vuelve a estar cargado Solo que ahora A full de salud Y ahora si Dicho esto Lo que me quedan Son las energías Que son once de fuego No van a haber De otros tipos Evidentemente Y ahora vamos a hacer Alguna partidilla A ver Que tal se nos da No Lo chulo Es empezar Con Segundo En este Con este mazo Oh yeah Baby Más que nada Por el prender fuego Que si empiezas Segundo En lugar de Acelerar energía Fuego A tus Pocodem Bancap Aceleras Tres Energía Arcoiris Así que esto es Zapdos Con Ultraentes Imagino que hay Basswall Imagino que hay Opa Un coco GX Descartado Ok Eh Girachi Vale Pero imagino que tendrá Basswall Tendrá Nailigo Y luego no sé Si tendrá Más Ultraentes Rollo Kartan O alguno De esos Basswall Uh Blitzel Vale De momento Nada Realmente Si es Es que si es Zapdos Casi que me va a mejor Atacar con Volcanion Porque Explosión de calor Intenso Hace 50 Más 60 Más 60 Si tengo al menos 4 energías Fuego en juego Un total De Eh 110 Buah Solo tengo uno Lo juego Nah Voy a preparar Varios Volcanion Y ya está Energía Por aquí Esto que hace Es Pokémon GXX En juego No tiene Ninguna Habilidad De momento No lo voy a jugar Voy a coger La Soldadora Porque Si tengo una verde No tengo Un Kukui Bueno Vamos a hacer Prender fuego Un Dos Tres Colocaremos Una aquí Una aquí Una aquí Y Otra aquí Básicamente No quiero Que Que haga una especie De cambio A Jirachi Doble Electropower Really Esto es lo que Me preocupa Que ahora Haga doble Electropower Y Y me pegue De De 120 A ver 80 90 100 110 Necesito Si dos Electropowers Este es bastante Fastidioso Si lo consigue Mira que lo he hecho Ya bien Para conservar La energía Por si acaso Nido Hola Dormir No pero Si haces Esta y Guzmal Es porque Tienes algo Tienes el Escapatín O un cambio Si no Pa' qué What Really Tengo un problema Ahora tengo un problema El problema Es que si le quiero Pegar al Zap 2 No puedo hacerlo En este turno Porque tengo que... Esto de momento no me merece la pena Kukui No me merece la pena Bueno, pero es que realmente no lo necesito para nada El Kukui todo muere en ataque normal No sé si... Jugarlo, a ver si puedo acelerar energías o algo Bueno, un cuarto Volcanion para el siguiente turno Porque otra cosa no No tengo mucho más que hacer, la verdad No sé si hacer prender fuego No, vamos a empezar a robar premios Pero estoy un pelín apurado Si mi oponente consigue el doble Electropower Más cambio de Girache Estoy en un apuro Porque no tengo energías Tengo mucho patiario, pero... No puedo hacer mucho con ello Ahí está el cambio Ok Va a tener doble Electropower aquí Me fastidiaría bastante, la verdad Recupera al Girache Lo baja Otro cambio Vale Tiene mil cosas Es que seguro que tiene un Electropower Y como con Girache pille otro Voy a estar apurado No sé si este mazo juega Camilla Es Escapatín Ok, pero vas a tener doble Electropower ¿En serio? Bueno, siempre puedo hacer Zeppstrike O quizá no Quizá no Quizá no Y tengo ventaja Vale Vamos a unir energía Vamos a hacer exploración de verde ¿Qué quiero coger? No mucha cosa de momento, la verdad ¿Qué más quiero coger? ¿Energías me hacen falta de momento? Realmente no Igual el segundo Capturador personalizado Por si acaso Me quedo un poco vendido Al próximo turno Creo yo Sin energías Voy a coger un Fire Crystal Por si acaso Y vamos a hacer click En Hecho No sé si lo estoy haciendo bien Yo ahora soy un completo noob Y no tengo idea de nada Vamos a hacer Soplador Vamos a quitar los escapatines Y vamos a golpear Con Esto Realmente No me hace falta esta combinación Ahora que pienso Bueno, para cargar otro Volcanion Pero vamos súper bien Igual sí que me haría falta El segundo Capturador personalizado Por si ahora me coge un Zapdos Y Y no me pega de suficiente O podría haber pillado la máxima poción Para el próximo turno Bueno, si no muero Curarme Y luego hacer Soldadora Y tal Yo podría haberlo hecho Vaya forma de gastar los cambios Bueno No sé Tampoco le he dejado otra opción Nido Vol Ha perdido dos escapatines Ha perdido dos escapatines Y dos cambios Un Electro Power Nido Vol Va por el Bass Wall Ah, Bass Wall tiene 130 Vale Para Bass Wall Sí que necesito un Kukui Ok, bien por ti 150 Le quedan cuatro cartas de premio Bueno Lo vamos a agarrar en un momento Coloco a este Coloco la energía Aquí Voy a por los Girash Y voy a poner Zepstrika Voy a poner Zepstrika Esto solo funciona Si atribuirle exactamente Cuatro cartas de premio ¿Esto sería 110? Sí Es que pensaba Que Bass Wall Era cuando El usuario Tenía cuatro Premios No te lo entéis Porque estoy Estoy muy empanado Pero Whatever Está funcionando bien La verdad O sea Volcaño en MVP Es que para este Enfrentamiento No necesito A los otros Night League Ahora mismo No sé con cuántos premios Funciona Tengo que admitirlo Tres Escapatines Sí, puede ser Un tercer cambio Bueno, un tercer cambio No, ya he gastado Tres cambios Y dos Escapatines Es que Tiene muy pocas posibilidades De cambiar ahora mismo Ok Marshallow Good for me Sin potenciadores No mata Y ha gastado Un electropoder Night League ¿Con qué funciona? Dos cartas de premio Pero Dos cartas de premio Pegará de 50 No le sirven Porque no va a tener Cuatro energías Fuego en juego Y también tiene 110 Así que Me funciona igual Ok No problem Bueno No problema Medias One, two, three Al mazo Pero no tiene energías Para Coco No me matas So far so good Necesito energías Y las tengo en el descarte Así que vamos a hacer Una exploración de verde Para coger Un fire crystal Esto lo tengo Clarinete Y tengo bastantes partidarios No sé si coger un surge También Vamos a coger un surge También Para el próximo turno Cuando hay lego Puede matarme Pero es que tiene dos cartas O sea Creo que voy bien Tengo aquí la camilla Para si me hiciera falta Vamos a coger esto Si lo hago mal Pues lo hago mal Vamos a hacer un fire crystal Aquí One, two Ajá Unimos energía Golpeamos con Expresión de calor intenso 110 Otro premio Que me llevo El ataque de Nailigo Me mataría Pero es que tiene dos cartas Entonces tiene una mano Bastante mala Hola No estabas haciendo Estabas jugando al over Pensaba que estabas jugando al over ¿Qué pasa? Siempre te pasa que no puedes jugar bien A la que te distraes un poco Elige un Pokémon en manga porque se invierte en tu Pokémon activo No me mata con nada así que voy a poner este Volcanion Vale, un estadio que no le sirve de nada Ok Ok, 170 ¿Tendría que haber colocado? No, no me habría servido colocar la central eléctrica Este coco es un problema A priori Con tres energías lo liquido Lo intento No, no, no Vamos a ir Por orden Necesito tres energías Y finiquito la partida Vamos a intentarlo Puedo colocar la fábrica Sí, debería intentarlo Si te quedan más cartas de primo que a tu rival Que no es el caso Vale En cuyo caso sí vamos a hacer fábrica 110 20, 30, 40 La he liado un poco Creo Vamos a hacer un juez entonces Qué remedio Juez Oh Ah no, iba a decir Oh Podemos hacer algo Sí, pero no Ahora casi que Casi que prefiero meterle a A esto le voy a meter de 110 110 Tiene 160 110 Y de 30 40 Se va a quedar Se va a quedar justísimo Ah, pero tendrá zaralas Si tiene zaralas Estoy en un apuro A ver Retira manualmente Mientras no tenga zaralas Estoy bien La tiene aquí No Es que seguro que tiene una zaralas Es que seguro No, porque entonces La habría sacado antes, ¿no? El otro poder Si esto se queda en juego He ganado Bueno, siempre y cuando No me hagan guzmán a este Reshiram Y Charizard Porque entonces no puedo hacer nada Bah Jajaja Bueno, como podéis ver Hemos perdido el lanzamiento De moneda Pero mi oponente Ha decidido empezar Primeros Con lo cual Si conseguimos Empezar con un Volcanion Que es lo más típico Porque es de lo que más Tenemos en el mazo Así que es nuestro Pokémon inicial Más probable Pues ya contaremos Con ese efecto Del prender fuego De unir tres energías De fuego En lugar de solo una Aquí lo tenemos Vamos a ver Vamos a colocar a Volcanion Tenemos la energía En la mano Lo que necesitaríamos Sería una forma De buscar a ese Reshiram Y Charizard Y colocarlo en juego Para eso tenemos El Pokegear Cuatro cartas Eso quiere decir Que hemos hecho Cuatro Mulligans Solo tenemos siete Pokémon En juego Así que es relativamente Sencillo Hacer los Mulligans Coco Coffin Vale Este es el mazo De Weezing Es un mazo nuevo Que también es efectivo En algún momento Lo enseñaré en el canal Bastante chunguillo Este mazo Porque la verdad Es que Los Weezing Hacen mucho daño Weezing Es una carta Que tiene una habilidad Que cuando está en el activo Entre turnos Coloca diez puntos de daño En todos los Pokémon Básicos Que haya en juego De tu rival Y su ataque Hace cuarenta puntos de daño Al activo Más veinte A cada Pokémon En banca Que tenga algún contador De daño Entonces No hace mucho daño A un solo Pokémon Pero te los va dañando Todos poco a poco Hasta que llega un punto En el que Pues Están todos tan dañados Que se los baja a todos Vale Va a hacerme marchado En este primer turno No es tan malo realmente More or less Todo depende De si consigo sacar Una energía De esta mano De cuatro Oh La verde Y las energías Perfecto Baja otra vez A Koffing Utiliza Cintia Las cerrar En la máxima poción Serán bastante importantes En este enfrentamiento También tiene los hechizos Que dice Cuando el Pokémon Sigue con el que Extendida esta carta Quede fuera de combate Por añadir un ataque De tu rival Pon cuatro contadores De daño En los Pokémon De tu rival De la manera Que desees También va a ser Bastante chunguillo Pero bueno Lo primero es lo primero Vamos a hacer una Exploración de verde Una Needable Seguro que quiero Y para el siguiente Turno No se si coger La soldadora La cinta elegida No me va a servir En este enfrentamiento La fábrica Si que me podría servir La verdad Pero de momento No porque mi ponente No ha jugado Nada más Hay un capturador Personalizado De esos La Needable Seguro Y también Creo que quiero Coger Una segunda Exploración de verde Para el siguiente turno Uno la energía Coloco el Reshiram Uno tres energías Y al siguiente turno Si ya consigue A Koffing La evolución A Weithing Lo que haré Será un Kukui Para que Explosión de calor Intenso Pegue de 130 Suficientes Para acabar Con este Weithing Porque tiene 120 puntos De salud Yo creo que si Yo creo que puedo hacer esto Y mira Y si me equivoco En alguna jugada Pues no me lo tengáis en cuenta Porque soy Más manco Que yo que se que Vale Tenemos un Reshiram En premios Y tenemos A Evie Snorlax En premios también Así que Si o si Tenemos que utilizar esto Uniremos una energía Prender fuego Un, dos, tres Y los tres A la banca Uno Dos Y tres Tenemos una energía En mano Con lo cual Al siguiente turno Podemos unir una energía En Volcanion Y golpear con él Si se queda Con el Coco Pues Le pe No es pe Que me lío Ahí tenemos a Weithing Gas castigador Mientras este Pokémon Se pone activo Pon un contador de daño En cada uno de los Pokémon Básicos de tu rival Entre turnos Lo que he dicho De acuerdo Ahí tenemos dos hechizos Podemos utilizar verde En el siguiente turno Si usamos el Cocuy No podemos Ok Bueno Iba a decir Que podemos utilizar verde Para quitar los hechizos Ha unido una energía Contraataca Así que este turno Coco Golpeará con su Voltereta Voladora Ahí está No problem Central energía No nos va a hacer Ningún servicio Lo guardaremos Por si el oponente Utiliza un Santuario Del Castigo Para poderlo quitar Pero en este turno Lo que haremos será Otra exploración De verde Para coger No sé Si quiero robar cartas O no No sé si coger Otra Nidobol Para otro Pokémon No, de momento No creo que me haga falta ¿No? Cogeremos Me gustaría robar cartas La verdad Creo que cogeré Voy, voy, voy Un soplador Y otro Capturador Personalizado Si, this is good Solo que no le haré Este turno Este turno Simplemente Poner esto aquí Golpearemos Y empezaremos A robar premios Este es el problema Incluso si le debilitamos Un Wissing Si coloca otro Wissing Tendremos el problema De que Lo que hará Será Seguir golpeándonos Residuos esparcidos Ok No problem Vale El soplador Si lo quiero utilizar Seguro Esto y esto Lo quitaremos El Cucuy Lo quiero utilizar Si o si Así que lo haremos ahora Vale Y ahora podemos colocar Otro Volcanion En juego Lo que no sé Si hacerlo Supongo que si ¿No? Que me va a pegar De 10 Pero al siguiente turno Me noqueará A mi A mi Volcanion Así que Me interesaría Bastante Colocar otro Igual esto es un error Pero no importa Da igual Explosión De calor intenso Vamos allá 130 Otro Pokémon Que cae Vale Y otro Capturador Aunque no te va a servir De mucho Igual no tendría Que haberlo bajado Pero es que me siento Muy indefenso Tieniendo solo un Reshizar Del juego Sinceramente Esto ya pega De 100 Y en el siguiente turno Ya haremos suficiente Daño con Reshizar Como para Como para que De enfado Duela bastante Y ya si que No bajaré Más Pokémon Porque esto Da un premio Da un premio Y esto Da 3 Con lo cual 5 en total Así que no bajaré Más Volcanions Para que no pueda Matar 3 Volcanions Y luego Un Tag Team Y con eso Gané la partida Creo que eso es Lo que hay que hacer Vale Este Mew Evita todo el daño Inflija tus Pokémon En banca Por ataques De tu rival El que me preocupa Es un Mr. Mime Que hay Que lo que hace Es que No puedes Devolver A los Pokémon Que tengan contadores De daño A la mano Con lo cual Lo que hace Esa carta Básicamente Es anular Zarala Y viene el santuario Del castigo Tenemos la central Energía No hay problema Por eso Me la he guardado Este Pokémon Cae Los míos Aguantan Roba un premio Colocaremos Al Reshizard Doble daño Por el santuario Pero No pasa nada Porque podemos Utilizar La central Para quitarnos Esto Y Vamos a ver Si me interesa Utilizar La exploración De verde Es que No es pronto Pero no tengo Energía Realmente Vamos a hacer Una exploración De verde Para coger Un pedernal Y cogeremos También Una soldadora Para el siguiente Turno El pedernal Lo usaremos Ahora Descartaremos Un Pokegear Y O los dos Los dos Pokegear Voy a descartar Los dos Pokegear Es un poco Arriesgado Pero tengo Partida Para el siguiente Turno Realmente Así que voy a Descartar Los cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos a cogerlas Vamos a empezar A cargar El Volcanion Por si acaso Y ahora si golpeamos Por enfado En teoría Este Wissing Cae Así que Vamos a hacer Enfado Vale El segundo Rechizar Perfecto Nos faltaría La máxima Poción Pero de momento Vamos bastante bien Hay que vigilar También Que no nos saque El Tapulele Que mueve Contadores Porque igual Lo puede matar Todo con eso Aunque lo veo Complicado La verdad Soplador Vale Da igual Hechizo Esto ya es Un poquito Más fastidioso Mandato Para robar Dos cartas Veamos 170 Creo que debería Unir esto Aquí Unir Esto Aquí Y hacer un guzmán Para pillar Al coco Y hacer esto Así también Tengo un turno más Que me libro Del hechizo Y lo que me interesaría Ahora sería Curar a este Rechizar Cuanto antes Mimikyu Si alguno Les puedo tirar Usa un ataque Que no es un ataque GX Durante su último turno O salgo Para este ataque Otro Within Ahora me lo va a debilitar Ok El santuario Este puede empezar A ser complicado Veamos Quiero golpear Con esto O con esto Depende De a que quiera atacar Voy a utilizar El capturador Así que Yo creo Que vamos a hacer Esto 220-50 Creo que me voy a liberar En el siguiente turno Así que Vamos a hacer Una soldadora Vamos a coger Dos energías Y unirlas aquí Vamos a hacer Un capturador Personalizado Doble Para coger Al Mimikyu Así nos ahorramos El hechizo Y golpear Con Enfado Ya digo A los dos No nos los Puede noquear De golpe No veo como La verdad Cuerda Cuerda huida No se en que Me afecta eso Yo creo Que no he cometido Ningún error Luego habría Que verlo Cintia Quiero decir Tengo la energía En la mano Tiene que usar Un marchado A ver si Dos esparcidos 20 Me lo noquea No importa Tengo suficiente Daño para matarlo Con un enfado Estoy a un premio Solo Me pueden robar Ahora tres cartas Se quedará Un premio Pero estaba Todo controlado Porque ahora Tenemos una energía Más Y podemos Acabar la partida Con un enfado O mejor aún Con un Doble llama GX Debilitamos Y ganamos La partida Entre esta partida Y la otra Yo creo que ya se hace La idea de como funciona El mazo En ambos casos Nos hemos enfrentado A mazos Que no utilizaban Pokémon GX Con lo cual El intercambio de premios Siempre ha sido negativo Para nosotros Pero tenemos alguna forma De combatirlo Ya sea Utilizando los Volcanion Principalmente O ya sea Como en este caso Sabiendo controlar Los hechizos E intentando reducir El daño Que nos puede colocar El oponente En juego En esta partida Ya lo habéis visto No jugando muchos Pokémon No dando demasiados premios Por ejemplo Colocando un Volcanion Más Nuestro oponente Podría haber debilitado Tres Volcanions Más un Tag Team Y hubiéramos perdido Pero mi oponente Se ha visto en una situación En la que sí Podía acabar con un Tag Team Pero Le quedaba lidiar con otro Se quedaba a un premio Y iba a tener que Eliminar a ese Quedándole solo un premio En cualquier caso Yo el vídeo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!